¿Qué pasa con los residuos sólidos? ¿Qué pasa con los residuos sólidos? En la filosofía mexica se decía que era la diosa de los residuos, pero también es la diosa de la fertilidad, también es la diosa que transforma la inmundicia. Para los aztecas, para los mexicas, todos sus residuos orgánicos, todo lo que sobraba de la siembra, todo lo que sobraba de lo que cultivaban, de lo que ponían en sus chinampas, todo eso ellos lo transformaban en abono. Entonces por eso esta diosa era muy importante porque era la diosa de la fertilidad, era la que transformaba lo malo y lo convertía en bueno, en este caso transformaba los residuos orgánicos y los convertía en abono. Entonces esa es la misión, es lo que estamos haciendo en la Ciudad de México y obviamente empiezo con esta porque nuestra intención es clara, esto lo hacemos por la tierra, para la tierra, estamos buscando la restauración y bueno, es muy importante que tengamos nuestra intención muy clara, por qué hacemos las cosas. En la Ciudad de México los residuos están compuestos más o menos de esta forma, es similar en casi todo el país, casi la mitad de los residuos orgánicos, hay muchos residuos sanitarios que estamos generando, no tienen ni idea la cantidad de pañales, la cantidad de toallas sanitarias, la cantidad de papel de baño que se genera, estamos generando alrededor de 1100 toneladas en la Ciudad de México, en el DF nada más, de este tipo de residuos. Está también el papel, el cartón, el vidrio, el plástico y los metales, ahorita vamos a concentrar en los residuos orgánicos. Generalmente los residuos se tratan de esta forma, en México es la segunda línea, la segunda barra, la mayor parte de nuestros residuos se entierran, se entierran, el 85% de los residuos en México se van a rellenos sanitarios o a tiraderos a cielo abierto, solo un 12% se recicla y alrededor de un 4% se compostea. Entonces, como decían anteriormente, estamos tirando recursos a la basura, ¿por qué? Porque todo lo que ustedes usan, es un recurso natural, todo. Ustedes se dan cuenta, no, esto viene del algodón, esto viene de la minería, extrajeron ciertos metales, extrajeron también petróleo para hacer este plástico, lo que tiene adentro. Lo usamos, unos minutos, lo usamos quizás algunos días y después lo desechamos. Estamos tirando nuestros recursos naturales a la basura y por eso es que queremos transformar esta visión e imitar a los ciclos de la naturaleza, porque todo se podría reincorporar a un ciclo económico y se podría reciclar y dejar de extraer tantos recursos naturales. Y bueno, justamente tratando de imitar este ciclo de la naturaleza, es lo que estamos haciendo en la Ciudad de México. Llevamos 12 años con un programa de separación de basura, tuve la oportunidad de ser diputado local. Cuando estaba diputado hicimos la ley, la ley de residuos sólidos de la Ciudad de México, que establece la obligación de separar los residuos sólidos e inorgánicos. Actualmente el 80% de los capitalinos están separando sus residuos sólidos y hace 12 años decían que esto no se podía, que esto era algo de Europa, que esto era algo de Holanda y que en México nunca íbamos a poder, nunca se iba a poder. Fueron 12 años de esfuerzo, 12 años de trabajo, 12 años de estar trabajando con los trabajadores de limpia y actualmente tenemos muy buenos resultados y estamos tratando de implementar estos programas en otros municipios, en otras ciudades, para que en primer lugar se establezca la obligación de separar los residuos sólidos en dos, en orgánico e inorgánico y que esto orgánico se pueda utilizar como materia prima para nutrir los suelos, para nutrir los cultivos en la agricultura orgánica. Y bueno, ahorita estamos justamente en esa etapa, estamos recibiendo alrededor de 2.900 toneladas al día de residuos orgánicos. Tenemos la planta de composta más grande del mundo, actualmente en la Ciudad de México y esto nos llena de orgullo. Y ahorita justamente estamos en la etapa de qué hacer, o más bien sí sabemos qué hacer, pero cómo aplicar todos estos residuos orgánicos hechos con posta, cómo regresarlos al suelo, cómo regresarle a la tierra un poquito de lo mucho que nos ha dado. Y esto lo podemos hacer todos en nuestra casa, tú puedes ser composta, tú puedes ser composta, cada uno de nosotros podría ser composta y nutrir nuestros jardines. Si hay gente que dice, yo no tengo jardín, yo vivo en la ciudad, podemos ser azoteas verdes, podemos también tener en nuestra cochera espacios de vida, espacios en donde estemos utilizando lo que se llama basura, utilizándolo como materia prima para nutrir y restaurar nuestros suelos. Entonces este es el ciclo que queremos compartir. Y bueno, decirles que la basura, el manejo de la basura empieza, aunque difícilmente, y aquí está al revés y está a propósito, porque cuando hablamos de basura tenemos que entender que la mejor basura es la que no se hace. Entonces es muy difícil para el sector industrial hacérselos entender, ¿por qué? Porque ellos siempre quieren producir más y cuando tú le dices, oye, en la ecología el principio número uno es el de minimización, pues no lo entienden. Entonces están buscando cómo hacer nuevos plásticos, cómo hacer nuevos empaques, pero no están buscando cómo reducir la cantidad de empaques. Entonces es algo muy importante, y nosotros esto lo establecimos en la ley, tanto en la federal como en la local, que el principal objetivo en el manejo de los residuos es no generarlos. ¿Cómo no generamos residuos? Pues eliminando por ejemplo el uso de desechables, las bolsas. Estuvimos trabajando hace dos años una iniciativa para restringir las bolsas en la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque es una bolsa que utilizamos dos, cinco minutos, media hora y después la desechamos. Entonces cómo vamos eliminando en nuestras vidas estos desechables, por ejemplo con bolsas rígidas, bolsas duras, que tú puedas usar, usar y volver a usar mil veces, para evitar usar nuevas bolsas, no usar nuevos recursos naturales. Entonces bueno, es algo que también estamos impulsando en la ciudad, esta visión de cómo minimizar los residuos, cómo separarlos, es muy importante para tener la composta, que separemos nuestros residuos inorgánicos e inorgánicos, y posteriormente pues ya los residuos inorgánicos que tenemos, tratar de reciclarlos la mayor parte posible. Y bueno, después de que tenemos la separación, vamos al composteo. Les digo, en la Ciudad de México tenemos esta mega planta, está atrás del aeropuerto de la ciudad, y bueno ahí tenemos unas máquinas gigantes, que están haciendo este trabajo de composteo, pero lo más importante les decía, es que nosotros cada uno pueda cerrar el ciclo, este ciclo en su casa, en su vivienda, en su colonia, y regrese los orgánicos a la tierra. Y bueno, ahorita les digo, después de que tenemos la composta, estamos en el uso, en la Ciudad de México hemos prohibido el uso de agroquímicos, estamos en este proceso, todavía no se logra, y lo que queremos es abonar todo el suelo agrícola, con esta composta. Y bueno, tenemos algunas restricciones, les digo, a veces la planta de composta está muy lejos, de donde se está llevando a cabo la agricultura, y estamos tratando de hacer muchas plantas de composta, para que esa composta se pueda utilizar en la agricultura orgánica de la Ciudad de México. También en restauración de suelos, la Ciudad de México tiene muchos suelos degradados, hay miles de hectáreas que están en graves problemas de erosión, y qué pasa cuando hay erosión, el agua no se infiltra al subsuelo, y no hay agua en la Ciudad de México. Entonces, ¿qué estamos buscando? Poner, aplicar composta en suelo de conservación, para permitir una mayor infiltración al subsuelo, por un lado, y por otro lado, también reactivar, pues sí, regenerar todos estos suelos, ahorita estamos haciendo muchas pruebas, muchos programas pilotos, para en las zonas más erosionadas, aplicar la composta, y revertir la erosión en la Ciudad de México. Vamos bastante bien, ahorita estamos justo en el proceso de, tener una norma, hemos trabajado una norma de calidad de composta, porque obviamente tú no puedes aplicar cualquier cosa al suelo, y en esta norma estamos justamente, viendo los índices, para tener una buena calidad de composta, y que realmente le estemos regresando nutrientes al suelo. Miren, este es Xochimilco, Tlalpan, aquí pueden ver el grado de erosión, hay muchas zonas erosionadas, que podrían estar recibiendo la composta. Vemos también zonas como el Ajusco, son zonas donde se está captando, gran parte del agua en la ciudad, 70% de la ciudad se extrae de los pozos, hay más de 600 pozos en la Ciudad de México, un 30% se trae del sistema Lerma Kutzamala, de este gran lago se trae parte de la ciudad, y bueno, si nosotros permitiéramos más infiltración al subsuelo, pues dejaríamos de extraer tantos recursos naturales, como los que están aquí. Y bueno, otro uso, les decía, es la agroecología. En la Ciudad de México, ahorita estamos con 8 mil productores, a través de las que trae desarrollo rural, enseñándoles a cómo aplicar, a cómo usar la composta, para que ellos también puedan hacer uso de este abono, que es un abono que les va a salir prácticamente gratis, y que en vez de que esté llenando los rellenos sanitarios, en vez de que estos residuos orgánicos estén generando metano, pues mejor que estén nutriendo los suelos y produciendo alimentos. ¿Cuáles son los beneficios de este círculo verde, de separar los residuos, compostearlos y aplicarlos en la tierra? ¿Cuáles son los beneficios? Pues podemos generar productos orgánicos, podemos preservar el suelo de conservación, podemos hacer una mayor recarga al acuífero, podemos hacer un uso de estos residuos orgánicos, generamos menos metano, estamos generando mercados locales, empleos, evitamos la erosión al suelo, y tenemos una soberanía alimenticia, mayor salud, menos agroquímicos. ¿Por qué? Porque en vez de que todos esos residuos orgánicos que están revueltos, si nosotros los separamos, esos residuos orgánicos los podemos regresar a la tierra y tener todos estos beneficios, que es lo que buscamos convertir un problema, que es el problema de la basura, en una solución, en una solución que nos pueda ayudar a regenerar nuestros suelos, que nos permita captar más agua de lluvia y que nos permita tener alimentos sanos. En la Ciudad de México también estamos trabajando en el mercado del trueque, con la Secretaría de Medio Ambiente, estamos trabajando en mercados orgánicos, para justamente cerrar este ciclo. No solamente separar la basura, sino ver cómo completamos y logramos todo el ciclo, para que funcione y de vueltas. Entonces después de que tenemos la separación, después de que tenemos la composta, después de que aplicamos esta composta en los suelos agrícolas, después tenemos productos, tenemos amaranto y tenemos maíz, y tenemos toda una serie de productos, que ahorita estamos posicionando en la Ciudad de México, a través de distintos mercados, mercados orgánicos, que van a permitir ser al Distrito Federal mucho más soberano, mucho más autónomo en términos alimenticios, y que van a resolver el problema también de los residuos sólidos. Actualmente los residuos sólidos que no son composteados, los estamos mandando hacia el Estado de México, hay 4 mil toneladas de residuos, que no son composteados y no son reciclados, y que están acabando en rellenos sanitarios, que se tienen que transportar más de 150 kilómetros, y bueno, la idea es cómo buscamos los ciclos de cada uno de los residuos, como hace rato decía mi compañero, con un residuo bastante especial, él logró encontrar el ciclo de ese residuo, y hacerlo en vez de un problema, una solución, que ayude al planeta, que ayude al medio ambiente, que ayude a la humanidad. Esa es la idea, imitar los ciclos de la naturaleza, y convertir los problemas en soluciones, para el bienestar de la gente, y el bienestar del planeta.